Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Si estás buscando buenas recomendaciones de libros, entonces has llegado al lugar indicado. Hoy te daremos 10 opciones para que no quedes sin leer, recomendados por uno de los mejores intelectuales del momento. Jordan Peterson es un psicólogo clínico y crítico cultural. Es muy popular en las redes sociales, ya que posee un canal de YouTube en el que publica las grabaciones de sus clases, entre otros contenidos. Él sugiere los siguientes títulos, así que toma nota. Número 1. El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. El hombre en busca de sentido es el estremecedor relato en el que Viktor Frankl nos narra su experiencia en los campos de concentración. Relata sus vivencias personales y la historia de un campo de concentración vista desde adentro. Número 2. ¿Cómo gastar 50 mil millones para hacer del mundo un lugar mejor editado? En un mundo lleno de problemas y desafíos, necesitamos evaluar cómo lograr el mayor bien con nuestro dinero. Este libro proporciona un conjunto de diálogos que examinan 10 de los desafíos más serios que enfrenta el mundo de hoy en día. Cambio climático, propagación de enfermedades, conflictos y proliferación de armas, acceso a la educación, inestabilidad financiera, gobernanza y corrupción. Número 3. Los complejos y el inconsciente de Carl Gustav Jung, discípulo predilecto de Freud, durante un tiempo, se interesó no sólo por la investigación clínica y la práctica terapéutica, sino también por los más variados saberes que pudieran arrojar luz sobre el alma humana, desde la filosofía hasta la antropología y la mitología. Número 4. Un mundo feliz, de Aldous Huxley, es la novela más famosa del escritor británico, publicada por primera vez en 1932. La novela es una distopía que anticipa el desarrollo en tecnología reproductiva, cultivos humanos e hipnopedia, manejo de las emociones por medio de drogas, que combinadas cambian radicalmente la sociedad. Número 5. El idiota, de Fyodor Dostoyevsky, está considerada como una de las novelas más brillantes de Dostoyevsky. El título es una referencia irónica al personaje central de la novela, el príncipe Mushkin, un joven cuya bondad, simplicidad de corazón e inocencia llevan a muchos de los personajes más mundanos a asumir erróneamente que carece de inteligencia y perspicacia. Número 6. Más allá del bien y del mal, de Friedrich Nietzsche. En este libro, Nietzsche acusa a los filósofos del pasado por carecer de sentido crítico y de aceptar ciegamente premisas dogmáticas en su consideración de la moral heredada judeo-cristiana. Número 7. El camino a Guaygampierre, de George Orwell. Este será el último libro de Orwell, donde expondrá de forma clara sus pensamientos políticos. Es un relato de sus experiencias durante un viaje por el norte de Inglaterra, que realizó con la intención de conocer las condiciones de vida de la clase obrera en zonas de fuerte industrialización. Número 8. Neurociencia afectiva, de Jack Panksepp. Acuñó el término neurociencia afectiva al nombre para la rama científica que estudia los mecanismos neuronales de las emociones. Es popular en la prensa por sus investigaciones sobre la risa en animales no humanos. Número 9. Las religiones del mundo, de Houston Smith. Con un estilo claro, ameno y didáctico, Houston Smith va desgranando una a una las religiones del mundo. Es en suma un libro de suma profundidad. Número 10. Las uvas de la ira, de John Steinbeck. Recibió el premio Pulitzer en 1940. Fue una obra muy polémica en el momento de su publicación, y resultó profundamente transgresora en su época. Está ambientada en la década de 1930, cuando Estados Unidos sufrió una gran crisis económica tras el crack del 29. Jordan B. Peterson demuestra en sus multitudinarios videos en YouTube y en su libro titulado, Las 12 reglas para vivir, un antídoto al caos. Así que no esperes más. Busca los títulos anteriores. Ser responsable y no pierdas el tiempo con quien no lo sea. Amigos, gracias por ver este video. No olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima. Mis queridos estilócratas, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. ¿Para qué? Para que 2 millones de visualizaciones estén pendientes o tomen nota de quiénes son ustedes, qué hacen ustedes y qué ofrecen como servicio o como producto. Contáctenos y podemos hacer una buena negociación con ustedes. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com.